¡Ey! ¡Ey! El hambre a un niño está matando ¡Ey! Y tú solo de brazos cruzados Yo no pedí venir aquí Pero ya que es así Lo doy todo por ti Yo no busqué esta situación Pero ya que es así Quiero ayudar a salir Esto tiene que cambiar Lo tenemos que lograr Si todos a un tiempo damos un golpe recio El mundo temblará Si todos a un tiempo amamos en serio El cielo nos oirá ¡Ey! Yo no te quiero un amargado ¡Ey! Solo te pido que des algo ¡Ey! Si no te sentirás en paz ¡Ey! Del cielo nada te faltará Yo no pedí venir aquí Pero ya que es así Lo doy todo por ti Y yo no busqué esta situación Pero ya que es así Quiero ayudar a salir ¡Ey! 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 Esto tiene que cambiar ¡Ey! 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 ¡Gracias!